La guerra no para Lucen con armas y apunten al frente Protegen la plaza, protegen al jefe Cambiaron los tiempos, ya no es como antes Reinaba la paz, no corría la sangre No había un dineral, tampoco había hambre La gente confiada salía a las calles Pero alguien por allá ha previado al enjambre Tal vez su gran plan lo convirtió en culpable Muchachos comparto sus puntos de vista A veces fallamos, hay que ser realistas El hombre no es malo, lo malo es que insistan Murió mucha gente que ni la debía Cayeron sicarios, también policías Hoy todo el poblado teme por sus vidas Adiós a la escuela, dijo un buen amigo Las letras no entran porque no he comido Tomo una pechera y un cuerno de chivo Cuando el hambre es perra y quiere seguir vivo Se mata por paga, después se hace vicio Vuelves a tu tierra cubierto de tiro ¿Por qué pistolero? Muy buena pregunta Tomar en el suelo no es que lo presuma Los enfrentamientos se hacen aventuras Tal vez con el tiempo también te acostumbras No tiemblas de miedo al saber que te buscan Con poco armamento y bonitas patrullas Tampoco sugiero que reine la mafia Pero si el gobierno no mete la pata La gente se activa, la gente trabaja Prefiero mirar como crecen las matas Que andar por las calles esquivando balas Que alguien se lo diga al señor de corbata ¡Gracias!